... ...hoy es miércoles 30 de octubre, muy buenas noches... ...bienvenidos a una nueva edición de Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, estamos a punto de afrontar los últimos meses del año... ...nosotros seguimos con el mismo propósito con el que arrancamos... ...y con el que arrancaremos casi con toda seguridad 2020... ...con el de manteneros informados de todo lo que sucede en nuestra comarca... ...sin más preámbulos vamos a comenzar con el repaso de los titulares. La consejera de Fomento escenifica en arco el apoyo de la Junta de Andalucía... ...a las obras de la Verbena, aportará un millón y medio de euros. ...iniciado el soterramiento de la red de cableado... ...que va por el aire en la barriada del Santisca... ...presentadas las actividades para este mes de noviembre... ...en materia cultural en el Ayuntamiento de Villamartín... ...poesía, cultura y teatro se darán la mano. Y la consejera de Fomento Marifrán Carazo ha visitado la localidad de Arcos de la Frontera... ...para directamente a los vecinos escenificar el apoyo de la Junta de Andalucía... ...a las obras de la Verbena. Un millón y medio de euros aportará el Gobierno autonómico... ...para que estas obras de estabilización de terreno no paren y sigan adelante. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta... ...Marifrán Carazo ha ofrecido la máxima colaboración... ...para que todas las administraciones se coordinen, Gobierno y Ayuntamiento... ...y den una solución adecuada al problema que sufren las viviendas... ...de la barriada de la Verbena en Arcos. Según ha indicado la Junta, la consejera ha avanzado... ...que el proyecto contará en los presupuestos para 2020... ...con una partida de 1,5 millones de euros para esta actuación... ...para la que se requiere la contribución del Gobierno Central y del Ayuntamiento. Marifrán Carazo ha informado de esta partida presupuestaria... ...durante una visita a la barriada junto a la delegada de Gobierno de la Junta en Cádiz... ...Anna Mestre, el alcalde de la localidad Isidoro Gambín... ...la secretaria general de Vivienda Alicia Martínez... ...la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio... ...Mercedes Colombo y el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia... ...y Administración Local, Miguel Rodríguez. Esta barriada viene sufriendo desde hace años deslizamientos en el terreno... ...provocado por la composición arcillosa y la acumulación de aguas subterráneas... ...en una ladera urbana denominada La Verbena. Los movimientos de tierra han venido generando fracturas... ...que afectan directamente a zonas edificadas, viales y plazas de nueva construcción... ...fuera del casco histórico, esta situación se agrava sobre todo en periodos de lluvia. Aunque ya se acometieron unas obras de estabilización y drenaje en la ladera... ...en el año 2012, financiadas por la Junta, el Gobierno de España y el Ayuntamiento... ...estas no consiguieron dar una solución definitiva a la problemática... ...por lo que se hace necesaria la puesta en marcha de esta nueva actuación... ...que ya se ha iniciado con fondos del Gobierno central. En este contexto, Carazo ya ha puesto en conocimiento el compromiso... ...plasmado en los presupuestos de 2020 de la Junta... ...con esos 1,5 millones de euros, a la vez que ha emplazado al resto de administraciones... ...a coordinarse para que las actuaciones tengan continuidad y lleguen a buen puerto. Por otra parte, la consejera ha informado de primera mano a los responsables municipales... ...de la resolución definitiva del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano... ...PREPU, en el que el Ayuntamiento de Arcos ha recibido una subvención... ...de más de 1,1 millones de euros que vienen de la ITI... ...y que permitirá la reforma y mejora de la Plaza del Cabildo. De esa actuación de la ITI, en la zona centro, no solo la Plaza del Cabildo... ...hablaremos más adelante en este informativo... ...porque también ha hecho referencia el alcalde de la localidad a ella... ...esta misma mañana, 1,1 millones de euros de inversión, como decíamos. Dejamos esta cuestión de un lado y saltamos hasta la barriada del Santiscal... ...también en Arcos de la Frontera, donde se ha iniciado el soterramiento... ...el cableado, que iba por el aire y que resultaba incluso peligroso... ...para algunas viviendas, 190.000 euros de inversión, 3 kilómetros de cable... ...Endesa es quien se hace cargo tras unas negociaciones con el Ayuntamiento. Diego Carrera, delegado de Infraestructura, explica la actuación. Una problemática que llevaba más de 40 años... ...y que los vecinos se lo manifestaban a las diferentes corporaciones... ...y que ha sido este alcalde Isidoro Gambín el que va a cumplir con esa deuda histórica. Una deuda histórica que aparte conlleva un peligro... ...un peligro como es estos cables que vemos, estos cables aéreos... ...que estaban en las zonas habitables de los vecinos... ...y que presentaban un gran peligro para los vecinos que vivían en sus casas. Poniendo un poco de antecedentes, quiero comentar que... ...aunque la realidad se está haciendo en el día de hoy... ...esta gestión viene de años atrás... ...ya el alcalde estuvo sentado en varias ocasiones... ...con la delegada de Nemezón de la Molinera... ...y con otros compañeros que entonces tenían poder de gobierno... ...pues con la empresa Endesa... ...que era la responsable de que este cable A... ...o estos cables aéreos se soterraran... ...y después de muchas gestiones... ...pues logramos que Endesa acometiera esta obra... ...que ronda unos 190.000 euros de inversión... ...y como bien comento, conlleva el soterramiento de los cables aéreos... ...de las zonas habitables del Mesón de la Molinera... ...son tres kilómetros, tres kilómetros de cables... ...que van a ser soterrados... ...y son tres kilómetros que conllevan muchas familias... ...que vivían con una tensión... ...y que vivían con la intranquilidad... ...de que cualquier día ocurriera una desgracia... ...pues a partir de estos meses que vienen hacia adelante... ...porque nos han comentado los trabajadores... ...que la obra durará en torno a un mes... ...pues tendrán la tranquilidad... ...que esos cables aéreos que presentaban... ...ese peligro, pues desaparecerán". Es Juan Iballe, delegada de esta barriada del Santiscal... ...quien valora la problemática que supondrá para los vecinos... ...toda la puesta en marcha de la obra... ...disculpa por las molestias que se puedan ocasionar... ...pero son para un bien de la barriada. Va a ser algo mínimo, las molestias que vamos a causar... ...pedir disculpas porque siempre hay alguien que... ...se ve un poquito más su puerta... ...va hasta unos días cortadas... ...pero bueno, que esto se va a hacer en poquito tiempo... ...y agradecer la gestión de Isidoro... ...y de todos los compañeros que hemos apostado por esto. Y dice el alcalde que además de cambiar la imagen de la barriada... ...el hecho de retirar todo este cableado... ...pues es un problema de seguridad sobre todo... ...el que se soluciona con esta inversión. Una deuda pendiente con el Santiscal... ...desde hace muchísimos, muchísimos años... ...que vamos a ver cumplimentado en poco tiempo... ...lo lleva a cabo Endesa evidentemente... ...pero estamos muy orgullosos de esta gestión... ...porque indudablemente se trata... ...de resolver un problema de seguridad... ...los cables de alta tensión... ...sobre zonas que sobrevuelan zonas habitadas... ...es un problema de seguridad fundamentalmente... ...y es una situación que venía poniéndose de manifiesto... ...durante tantísimo tiempo... ...que ya los vecinos habían perdido la esperanza... ...de que esto se pudiera volver a hacer. Se está haciendo, se va a hacer... ...y en muy poco tiempo... ...vamos a tener la realidad... ...del exoterramiento de estos cables de alta tensión. Canalizaciones que van a tener una distancia... ...de tres kilómetros aproximadamente... ...que van a discurrir por diversas calles del Santiscal... ...pero que en definitiva cumplen con un doble objetivo... ...cambiar la imagen del Santiscal... ...con tanto cableado, ¿verdad?... ...y en segundo lugar, como he dicho antes... ...el problema de la seguridad... ...que eso sí que es importante... ...y que nos da tranquilidad... ...no solamente a los responsables políticos... ...de este equipo de gobierno... ...sino también a los vecinos y vecinas... ...que están afectados... ...por el paso de estas líneas de alta tensión... ...por encima de sus viviendas, ¿no?... ...y ha defendido el regidor... ...que son muchas las actuaciones... ...que se ponen en marcha... ...en la barriera del Santiscal... ...pero no solo en la misma... ...sino también en el resto del pueblo. También la iluminación... ...donde hemos empezado a realizar la primera fase... ...con una inversión de casi 200.000 euros... ...vamos a seguir invirtiendo... ...en la renovación de la iluminación del Santiscal... ...hemos actuado en el Club Náutico... ...con la creación del nuevo muro... ...estamos actuando en el camping... ...es decir, estamos actuando en el Santiscal... ...por mucho que nos critiquen... ...por mucho que nos digan... ...y a las pruebas me remito... ...y las pruebas están ahí... ...pero no solamente en el Santiscal... ...estamos actuando en todo Arco. Y la localidad de Villamartín pone en marcha... ...como viene siendo habitual... ...un amplio programa de actividades culturales... ...para este mes de noviembre... ...el teatro, la música, conferencias, jornadas... ...se dan la mano... ...el delegado del Área de Cultura... ...nos habla de estas actividades. Pues como es tradicional... ...en el mes de noviembre en Villamartín... ...realizamos las jornadas del otoño cultural... ...que abarcan lo que es todo el mes de noviembre... ...con actividades para todo tipo de público... ...tanto cine, teatro, musical, etcétera. Comenzamos el día 7... ...con el ciclo de cine europeo... ...con la película de Yulti, de Dinamarca... ...el día 9... ...tenemos un congreso de arqueología... ...de Hespérides... ...en el que la Asociación Andaluza... ...de Profesores de Geografía e Historia... ...hablarán sobre el megalitismo... ...en la provincia de Cádiz... ...y sobre el Dormen de Alberite... ...es muy interesante... ...un coloquio que se realizará... ...es una charla... ...y posteriormente se realizará... ...una visita al Museo Histórico de Villamartín... ...y posteriormente al Dormen de Alberite... ...actividad que durará... ...desde las 9 de la mañana aproximadamente... ...hasta las 7 de la tarde... ...el jueves 14 volvemos... ...con las películas del cine europeo... ...esta vez desde Polonia... ...con la película Cold War... ...el sábado 16 volvemos al tema de patrimonio... ...con unas jornadas europeas sobre patrimonio... ...que se han realizado en la provincia de Cádiz... ...hemos ido a cuatro localidades... ...en las que vamos a organizar eventos... ...entre ellas nosotros... ...en la que se realizará un taller... ...denominado... ...un viaje a la prehistoria... ...que se realizará a las 11 de la mañana... ...a las 12 y a la 1... ...en el Dormen de Alberite... ...donde se realizarán tanto talleres... ...para personas adultas... ...como para niños... ...así como su visita y explicación del Dormen... ...y seguirán el sábado 16... ...las actividades... ...con más teatro... ...y también con música... ...Ernesto Rodríguez... ...delegado de Cultura. El sábado 16 ya comenzamos con el teatro... ...tenemos una obra de teatro denominada... ...Aquí no paga nadie... ...del autor Darío Faux... ...que será sobre las 8 de la tarde aproximadamente... ...el día 21 volvemos a las películas... ...esta vez desde Francia... ...con la película Dobles Vidas... ...el viernes 22... ...al ser Santa Cecilia... ...organizaremos... ...una actuación musical... ...en honor a ella... ...a través de la escuela municipal... ...Manuel Fraile... ...la escuela municipal de... ...de música... ...donde actuarán... ...será la primera audición de la escuela... ...de Puertas Abiertas... ...donde actuarán los niños de... ...de la escuela de Villamartín... ...y la agrupación juvenil de Manuel de Fraile... ...el sábado 23 volvemos al teatro... ...con el Teatro Dionisio... ...que ya han estado aquí en Villamartín... ...en varias ocasiones... ...y son un referente en el mes de noviembre... ...aquí en nuestra localidad... ...y vienen este año con dos obras... ...el sábado 23 y el sábado 30... ...el sábado 23 serían... ...Los árboles Mueres de Pie... ...de Alejandro Casona... ...y el sábado 30 estrenaríamos... ...la ratonera de Agatha Christie... ...y por último el jueves 28 de noviembre... ...tendríamos la última película... ...del cine europeo... ...esta vez desde Islandia... ...y se llamaría La Mujer de la Montaña... ...con todas estas actividades abarcamos... ...creemos que abarcamos todas las áreas... ...más importantes culturales... ...y abrimos un abanico... ...a personas de todas las edades... ...desde niños hasta... ...hasta mayores... ...y espero que os guste... ...y lo adelantábamos... ...el alcalde se refería... ...tras la celebración de la Junta de Gobierno local... ...que se ha aprobado... ...se ha aceptado la subvención... ...de 1,1 millones de euros... ...que vienen de los fondos de la IT... ...de la Junta de Andalucía... ...para mejorar la Plaza del Cabildo... ...y toda la zona centro... ...que va hasta el Paseo de Andalucía... ...toda la accesibilidad de esta zona... ...el problema dice el alcalde... ...que es el que ahora se pone sobre la mesa... ...hay dinero para reformar... ...esa zona... ...pero hay que buscar alternativas... ...para que los vecinos del casco antiguo... ...no sufran... ...lo que supondría dejar sin aparcamiento... ...a toda la Plaza del Cabildo... ...así que ahí empieza ahora... ...el kit de la cuestión... ...hablar del proyecto con los diferentes... ...con las diferentes asociaciones... ...con los vecinos... ...para ver qué soluciones se le pueden dar... ...a esta problemática... ...que en caso de salir adelante la iniciativa... ...pues se pondría sobre la mesa. ...es que el Ayuntamiento de Arco... ...le ha correspondido una subvención... ...de más de un millón cien mil euros... ...para cambiar la fisionomía urbanística... ...de Arco de la Frontera... ...de poder acceder a una... ...o tener una mayor accesibilidad... ...a nuestro casco antiguo... ...y en definitiva... ...unas mejoras que van a... ...a intentar mejorar la calidad de vida... ...de todas las personas que viven en el casco antiguo... ...y por supuesto... ...visualizar una vez más... ...arcos de la frontera... ...como referente turístico... ...gracias a las grandes obras... ...que se van a poder realizar... ...esto evidentemente... ...es un gran proyecto... ...que va a tener participación ciudadana... ...porque vamos a escuchar asociaciones... ...a vecinos... ...del casco antiguo fundamentalmente... ...para diseñar... ...la planificación de estas obras... ...que por supuesto tienen que pasar... ...por... ...ya que el proyecto... ...incide especialmente... ...en el conjunto histórico... ...fundamentalmente en la Plaza del Cabildo... ...y que queremos... ...pues dejar esa plaza... ...reformar esa plaza... ...y tener una plaza sin coches... ...para... ...potenciar más... ...la imagen turística... ...de nuestra Plaza del Cabildo... ...de nuestro conjunto monumental... ...pero es evidente... ...que necesitamos una alternativa... ...aparcamiento para los vecinos... ...que no podemos olvidar... ...por eso habrá una fase de participación... ...de los vecinos... ...y de todas aquellas asociaciones... ...que quieran intervenir... ...en la planificación del proyecto... ...pero realmente la gran noticia... ...es la aceptación por parte del Ayuntamiento... ...de esta subvención... ...de más de un millón cien mil euros... ...subvención que hemos trabajado... ...durante años anteriores... ...durante dos o tres años anteriores... ...un trabajo... ...un sacrificio tremendo... ...que hemos realizado... ...para acoger este tren... ...que puede cambiar la fisionomía... ...de nuestro conjunto histórico... ...porque saben ustedes... ...que esta planificación va desde el paseo... ...esta planificación urbanística... ...va desde el paseo Andalucía... ...pasando por la corredera... ...hasta llegar a la plaza del Cabildo... ...vamos a cambiar... ...el aspecto urbanístico de Arco de la Frontera... ...por esta zona... ...y esperemos que en positivo... ...para potenciar esta referencia turística... ...que es la ciudad de Arco de la Frontera. ...y mañana tendrá lugar... ...la séptima fiesta solidaria... ...que se organiza en el Coto de Bornos... ...que hace Izquierda Unida... ...con la ayuda de los vecinos... ...de esta barriada... ...y que lo que tiene como excusa... ...es la celebración de Halloween... ...ya tan presente en nuestros días... ...pero sobre todo es una fiesta infantil... ...en la que se le quiere inculcar a los niños... ...que se puede uno divertir... ...al tiempo que se acuerda de los que menos tienen... ...así que se recogerán... ...alimentos para Cáritas... ...alimentos de primera necesidad... ...sétima fiesta solidaria... ...en el Coto de Bornos... ...organiza Izquierda Unida Bornos... ...Isabel Sánchez, portavoz de Izquierda Unida Bornos. ...vamos aquí otro año más... ...el séptimo año consecutivo... ...para celebrar la fiesta de la solidaridad... ...que organiza Izquierda Unida... ...junto con la Asociación Cantarrana... ...de Coto de Bornos... ...que le agradecemos enormemente... ...la implicación que siempre tienen para con nosotros... ...y la fiesta sería el mañana jueves... ...en el cine del Coto de Bornos... ...a las cuatro y media de la tarde... ...hasta las siete... ...los niños disfrutarán de una tarde... ...súper divertida y monstruosamente chulísima... ...se harán diversos talleres de pintacara... ...globoflexia... ...todas las actividades que a los niños les gustan... ...y vendrá un grupito de animadores... ...y pasaremos por una tarde súper divertida... ...lo vuelvo a decir... ...siempre deciros que esta fiesta... ...es una fiesta de carácter solidario... ...y se recaudarán... ...alimentos de primera necesidad... ...destinados a Cáritas de Coto de Bornos... ...aquí lo que queremos inculcarle a los niños... ...es que de manera de jugar... ...los niños están siendo solidarios... ...y siempre por una causa... ...más que justificar". Y ayer hablábamos del campeonato de orientación... ...que va a tener lugar en la comarca de la Sierra... ...viernes, sábado, domingo... ...viernes en Benamahoma... ...sábado en Bornos, en Arcos, perdón... ...Barrio Bajo y Casco Antiguo... ...y domingo en la localidad de Bornos... ...bien, en la información de ayer... ...hablábamos del evento en general... ...hablaba también el alcalde de Grazalema... ...de lo que suponía la cita... ...hoy son el delegado de deportes de Bornos... ...Benito Garrido, uno de ellos... ...quienes nos valoran esta prueba... ...también lo hará el alcalde de Arcos Isidro Gambín... ...pero escuchamos a Benito Garrido... ...que hablaba así de una iniciativa... ...que terminará el domingo en Bornos... ...a las dos de la tarde... ...entrega de premios en el Colegio San Fernando. Este fin de semana va a tener lugar... ...en la Sierra de Cádiz... ...el Campeonato de España de Orientación... ...y el segundo torneo de los Pueblos Blancos... ...primero el campeonato va a empezar en Benamahoma... ...que tendrá lugar el viernes... ...y después el sábado durante todo el día... ...estará en Arcos... ...primero en la zona del Barrio Bajo... ...y después en el casco antiguo de Arcos... ...y el domingo van a terminar la carrera... ...en la Sierra de Bornos... ...terminando en el Colegio San Fernando. Animamos a todas las zonas de la... ...a todos los habitantes de tanto de Bornos... ...como de la provincia de Cádiz... ...a que se animen a visitar este deporte... ...totalmente nuevo... ...es minoritario... ...pero estamos intentando que... ...cada vez haya más deportistas... ...que se dediquen a este deporte... ...y os animamos a que vengáis a Bornos... ...y disfrutéis de este tipo de deporte". Isidoro Gambín también habla de la importancia... ...de un evento de este tipo... ...que ya saben movilizará 1.400 corredores... ...venidos de todos los lugares prácticamente... ...y que estarán estos días en la comarca de la Sierra. Recordad que el próximo fin de semana... ...pues vamos a tener... ...va a tener lugar en Arcos a las Fronteras... ...el Campeonato de España de Orientación... ...que va a traer una vez más... ...a miles de personas a nuestra localidad... ...que va a ser referencia de una actividad deportiva... ...pero que al mismo tiempo... ...vamos a traer a miles de visitantes... ...que van a formar parte... ...de este Campeonato de España... ...y que evidentemente... ...vamos a ser una ciudad acogedora... ...durante estos días... ...en una nueva competición de carácter nacional... ...que va a tener como destino... ...y referencia a nuestra ciudad Arco de la Frontera. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...son estas. Jueves con precipitaciones... ...en la mayor parte del Tercio Norte... ...y cielos nubosos en el resto de la península... ...salvo en el sureste. Este puente tendremos ambiente algo inestable... ...y si se plantean viajar... ...recomendamos consultar las condiciones meteorológicas... ...de las carreteras... ...en la sección Meteorruta... ...de nuestra página web. En el mapa de superficie podemos ver... ...como un frente atlántico... ...se retira ya por el este... ...y desde el oeste llega a un nuevo frente... ...que dejará inestabilidad... ...sobre todo en la comunidad gallega. Este jueves por la mañana... ...amaneceremos con algunas nieblas... ...en el Valle del Ebro... ...en la Depresión de Lleida... ...y también con algunas nubes bajas matinales... ...en el oeste y en el centro de la península. Tendremos cielos cubiertos en Galicia... ...en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos... ...que dejarán lluvias que pueden ser localmente persistentes... ...en Guipúzcoa y en el norte de Navarra... ...y localmente fuertes en el noreste de Cataluña. Cielos nubosos en el oeste y centro peninsular... ...e intervalos de nubes en el sureste. En Canarias irá aumentando la nubosidad... ...en el norte de las islas... ...que podría dejar alguna lluvia... ...en las de mayor relieve. En cuanto al viento... ...soplará de componente oeste... ...en la mayor parte de la península y Baleares... ...y también tendremos poniente en el área del estrecho. En Canarias soplará con fuerza el viento del noreste... ...y dejará rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora... ...en las islas más occidentales. Y ya el jueves por la tarde... ...esas precipitaciones en el Cantábrico Oriental... ...y en el noreste irán a menos... ...pero ese nuevo frente que llega... ...desde el Atlántico dejará precipitaciones... ...en Galicia que pueden ser localmente persistentes... ...en su fachada atlántica... ...y que ya por la noche afectarán también a Asturias... ...puntos de Cantabria y el noroeste de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas... ...las nocturnas subirán de manera generalizada... ...destacamos esta mínima de 9 grados en Teruel y en Cuenca... ...11 en Soria... ...o 12 en la ciudad de Madrid. Las temperaturas diurnas bajarán en el Cantábrico Oriental... ...el Alto Ebro, Aragón y Cataluña. En Bilbao alcanzaremos los 19 grados, 20 en Huesca, 24 en Zaragoza... ...en cambio subirán en la meseta norte, en Palencia y en Valladolid... ...alcanzaremos los 19 grados, 21 en Madrid y en Barcelona... ...27 en Sevilla y 28 en Málaga. En Canarias las temperaturas máximas también bajarán ligeramente... ...en Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos los 26 grados. Y esto es todo, si desean más información pueden consultar nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. La consejera de Fomento escenifica en arco el apoyo de la Junta de Andalucía... ...a las obras de la Verbena, aportará un millón y medio de euros. Iniciado el soterramiento de la red de cableado... ...que va por el aire en la barriada del Saltícal. Presentadas las actividades para este mes de noviembre... ...en materia cultural en el Ayuntamiento de Villamartín. Poesía, cultura y teatro se darán la mano. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz San Felices. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina